Esta semana la política argentina discutió si lo de Bolivia es o no es un golpe de Estado. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Está las Fuerzas Armadas que, no sé si la palabra es, recomendaron de manera enfática que terminara el gobierno el presidente Evo Morales. Anda, vete de la ciudad. No. Ah, como amigos. No. No seas malo. No, no, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afianza entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo, carajo. No hay miedo. 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 Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano. Bolivia está normal. Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia Camacho cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Vos sos del bando de los demócratas. ¿Por qué? Dí la verdad. ¿Vos sos del bando de la libertad de prensa? Dí la verdad. ¿Esto es libertad de prensa para vos? Dí la verdad. Venir a apretar a los periodistas de libertad de prensa. Dí la verdad. Dí la verdad. Dí la verdad. Dí la verdad. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. ¿Qué periodistas están con usted allí en la residencia o en la embajada? No sé cuáles son porque yo lo único que veo de Argentina es, ¿cómo se llama? Fútbol. Lo veo a Boca y a Bendita TV. Muy bien. Beto Cacela, Beto Cacela. El debate se coronó con una sesión en el Congreso a donde se votó un repudio. Si se lee el texto de la renuncia, se verá que es el mismo que hubiera escrito con un revólver en la cabeza. Se tentó después. Se tentó por gula de poder. Lo mejor es someterse al pueblo. El pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Algunos compañeros me decían que hay que consultar al pueblo. O sea, aquí no hay nada que consultar. No me quiero oír. Y eso no justifica lo que pasó. En paralelo se descongeló el precio de la nafta y se vinieron los aumentos. Ya están remarcando los precios las petroleras que dicen que todavía falta un 15% más antes de fin de año. Oto, ve a conseguir gasolina. Aquí está la tarjeta de crédito. ¡Újule! Y la inflación de octubre fue de 3,3%. Este número se vio potenciado por el aumento de las prepagas, los combustibles y también por los alimentos. Está llegando una reunión para luchar contra el hambre y la pobreza. Será un encuentro inolvidable. Me hace pensar que cambia la Argentina, que va a venir un país mejor. Tenemos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre de los nuestros. ¡Vamos, que puede! ¡Sí! Además, una comisión bicameral puso límite a las prisiones preventivas. Hay un reacomodamiento de la justicia en esta transición. Las prisiones preventivas han sido absolutamente abusivas. Ninguno de los que está preso debería estar preso. ¿Se terminan las prisiones preventivas? Principales temas de la semana para estar bien informados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!